Para continuar, se realizará la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Uruamán y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Gracias. A continuación, escucharemos las palabras del Maestro Adriano López Olís, Fiscal General del Estado de Michoacán. Muy buenos días. No me dio tiempo de hacer mi discurso, pero no estaba. Quiero agradecer muy cumplidamente al señor Presidente Municipal, Ignacio Benjamín Campos de Quigua, un destacado profesionista de importante trayectoria política, a quien además puedo considerar mi amigo porque lo conozco desde hace muchos años y sé de su enorme compromiso con Uruamán, con Michoacán. Muchas gracias, señor Presidente Municipal. También, por supuesto, a quienes nos acompañan en la mesa del Presidio, por lo que representan en la función de servidores, servidoras públicas, en relación a la materia que hoy nos firme presentes. Sin duda, el firmar un convenio podría interpretarse como un acto de carácter burocrático que bien puede no significar más que el aceptar en documentos compromisos mutuos. Y suele ocurrir que los convenios se pueden también señalar porque al final entre servidores públicos lo que estamos haciendo es cumplir cada quien con la función que la ley nos concede y lo que ya está en la ley tampoco tendría que ser materia de una ratificación mediante un instrumento como un convenio. Sin embargo, esto no es exactamente así, porque si bien es cierto que nuestras funciones están en la ley, también es cierto que se requiere el realizar permanentemente estos compromisos, estas obligaciones que tenemos como servidores públicos. Y con ello, también poder decirle a la sociedad que estamos en el marco de las acciones coordinadas, fortaleciendo las tareas, las acciones a nuestro cargo, con el arrojamiento, el acompañamiento del resto de las instituciones. Y esto es lo que está sucediendo hoy aquí en Uruguay, donde por un lado la Fiscalía General del Estado, que realiza fundamentalmente la función de procurar justicia, pues debe también insertarse dentro de las políticas nacionales, estatales y municipales, que van más allá del hecho de procurar la aplicación estricta de la ley. Y esto es porque los problemas relacionados con la violencia de género, con las diferentes conductas que nuestros códigos penales, leyes generales o leyes especiales reprochan para quienes imprigen la norma. También debemos de encontrar mecanismos para evitar que ese tipo de hechos sucedan. Y cuando suceden, también generar las condiciones que permitan la fruta recuperación maníquica, emocional y material, de quien es víctima de un delito. Es así que el modelo del Centro de Justicia Integral para la Mujer es ya desde hace muchos años una política nacional de orden transversal que requiere la coordinación estrecha entre las diferentes instancias y entes de autoridad. Ustedes saben que hace unos meses se aperturó el edificio que alberga el Centro de Justicia Integral para la Mujer aquí en la región de Uwapa, con la aspiración de que nuestros servicios se puedan orientar y brindar de manera especializada a quienes están en condición de vulnerabilidad que son víctimas de esa violencia que nace en las casas, de esa violencia que nace de las relaciones afectivas pervertidas, de esa violencia que llega en ocasiones a la expresión extrema del homicidio o de feminismo. Así de importante es la aspiración de atender tan grande fenómeno. Y para ello, esta política transversal de orden nacional que requiere la acción coordinada de la autoridad también necesita el acompañamiento de la sociedad. Y el estar hoy aquí con ustedes y el estar hoy aquí con ustedes y las principales víctimas son las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y queremos que quienes nos vean y quienes nos escuchan sepan que hay lugar a donde pueden acudir en caso de necesidad a pedir información, a pedir orientación y en su caso también a realizar la correspondiente denuncia para poder acceder a la justicia. El convenir con el municipio a nosotros como Fiscalía nos fortalece porque no solo tenemos esa tarea de todos los días de estar atendiendo a quienes son víctimas del delito recibirles una denuncia, integrar las carpetas y manifestaciones sino que además como es el caso aquí en Uruapa el municipio nos aporta profesional, especializado y capacitado de la justicia de la justicia del principio, especializado y activar el servicio de la justicia 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 y la justicia de la justicia del municipio para la función que realizamos en la Fiscalía General del Estado, con el fin precisamente de poder allegar a la sociedad soluciones en materia de seguridad y de justicia. Por eso quiero aprovechar para agradecer al señor Gobernador y reiterar la disposición de la Fiscalía para trabajar de manera coordinada con las instancias federales, como el Gobierno de la República, el Gobierno Estatal y, por supuesto, el Gobierno Municipal. Seguramos que hoy aquí nos acoge y nos acompaña en nuestra tarea de investigar y de seguir los delitos. Señor Presidente, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos con mucho gusto a los de comunicación. Y bueno, reiterarles que es compartir el mensaje que acaba de enviar Fiscal, también es recíproco el tema de la amistad, es decirles que nos conocemos de mucho tiempo y también hemos pedido aprendizajes por parte de su persona para poderme conducir en la vida política y ahora en la vida de la responsabilidad pública. Muchas gracias, Fiscal. Y sabes, como vuelvo a reiterar, lo dije en ese evento donde se inauguró el Centro de Justicia para la Mujer, el municipio de Guapan no va a escatimar en recursos humanos y en recursos económicos para poder sacar Guapan de esos indicadores que tiene en el tema de la violencia de hoy. También saludo con todos ustedes quienes nos acompañan en el presidio. Decirte, Fiscal, que hemos venido trabajando de manera coordinada en el Fiscal Regional, con la directora del Centro de Justicia para la Mujer, con el comandante Javier que está allá, los martes nos vemos en la mesa de paz, y que independientemente que la Fiscalía General del Estado tenga una propia autonomía, no es adecuado que se deje de trabajar de manera coordinada. Y te reitero que aquí lo hemos venido haciendo, con todo el respaldo, siempre teniendo contestación por parte del fiscal de Canal, por parte del comandante Javier, y bueno, creo que de esa manera es como realmente vamos a lograr que haya una verdadera transformación en nuestro Estado y en nuestro municipio. También comentarles que con esta firma de convenio, pues vuelvo a reiterar, estamos cerrando todo un círculo de la política pública encaminada a la defensa de los derechos de las mujeres. Ya con este convenio, con lo que ha venido realizando la Secretaría de Política de Género, con sus direcciones, que es hasta ahorita la única secretaría en la administración municipal que ha logrado recursos con más de 5 millones de pesos para llevar a cabo políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres. Y con esto estamos cerrando una política transversal para que sean realmente estas acciones que se van a llevar a cabo, lo que tiene que hacer el centro de justicia, lo que tiene que hacer el municipio. Pues estoy seguro que en un año se van a ver los indicadores, no como están actualmente, se van a ver disminuidos, y eso pues es gracias al trabajo coordinado. Y finalmente pues reiterar mi compromiso con ustedes, yo me siento muy contento de que estén aquí con nosotros en su casa, fiscal nuevamente, Adrián, también hacer la labor que tiene que estar en el camino, que nos acompaña también la círcula municipal, estamos viendo la mayoría de los convenios que sean en favor de las y los ciudadanos de Uruguay. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades, y aquí es tu casa, Adrián. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. El Gobierno Municipal y la Fiscalía General del Estado de Michoacán agradece la presencia de todas y todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.